En el video se acaba de firmar el acuerdo que permitirá la capitalización de Pluna por 20 millones de dólares. La empresa canadiense Jazz invertirá 15 millones, mientras que el Estado uruguayo pondrá otros 5. Litgate mantendrá la mayoría accionaria y la responsabilidad de gestión de Pluna. Lo que se concretó hoy aquí en la Bolsa de Valores es dejar liquidado una serie de diferencias que había entre el socio privado y Pluna Antiautónomo, cosa que quedó concretada en el día de hoy a raíz de un convenio que se firmó el 23 de diciembre del año 8. También está concreto que va a haber una inversión para cumplir con aquel convenio superior a la partida mínima que se había establecido en aquel momento y todo eso va a quedar terminado al final de esta semana, a principios de la semana que viene. Pero esto que se hizo hoy fue allanar el camino para que no haya ninguna dificultad para la entrada del nuevo inversor. Para Pluna Antiautónomo es una cosa positiva, la empresa queda mejor posicionada, se está desarrollando mejor, está haciendo mejor su tarea y del punto de vista de la tarea que le toca a Pluna Antiautónomo, el Uruguay se está conectando con el exterior en una forma incrementada a lo que teníamos hace 5 años. Bueno, y antes de despedirnos vamos a un último contacto en exteriores. Así es, y por eso recibimos nuevamente a la universidad.